porque Joseph está en los exteriores de la casa de Doña Peta, en Chorrillos, donde ya se habría registrado justamente esta reunión de la que estábamos hablando. Joseph, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todo el público de ATV+. En efecto, estamos aquí enfrente de la casa de Doña Peta. Ya la información que tú comentabas la corroboramos y sí, se ha dado esta primera reunión entre Paolo Herrero y Richard Acuña, el que es presidente del Club Universidad César Vallejo, no hubo consenso, no se llegó a un acuerdo, y a partir de eso, la información que se maneja de los diferentes medios de comunicación es que habría una segunda reunión. ¿Qué novedades hay aquí enfrente de la casa de la famosa y popularmente conocida como Doña Peta? Es que Julio García, abogado de Paolo Herrero, el que se está encargando de ver todos los temas legales con respecto a lo que va a ser la resolución de su contrato con la Universidad César Vallejo, tras los sucesos lamentables, no por incidentes de la inseguridad ciudadana y los temas también de la extorsión que ha recibido Paolo, junto a su familia, acaba de ingresar a la casa Doña Peta hace aproximadamente 20 minutos. Acompañados de la cámara de Gustavo Rodríguez, vamos a observar lo que es el alrededor en estos momentos. En la mañana, a las 9 de la mañana, se estaba, a ver, prevenido de que llegue Paolo Herrero al Perú justamente para que tenga esta reunión. Pasaron que desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, mediodía, más de tres horas para que Paolo Herrero finalmente llegue a la capital y tenga esta reunión con el presidente de la Universidad César Vallejo. El ambiente en estos momentos no es el mismo que en la mañana. En la mañana habían aproximadamente 50 periodistas, más las personas, aproximadamente 100, 150 personas que estaban en los exteriores del aeropuerto o que estaban dentro del aeropuerto Jorge Chávez. En estos momentos, el ambiente está más calmado, el ambiente está más tranquilo a comparación de ese momento, pero la novela sigue y Paolo Herrero, que no sea más jugador de la Universidad César Vallejo, está todavía por confirmarse, Pilar. Bueno, pero ¿qué es lo que estaría poniendo trabas a esta posible solución, posible acercamiento entre el club, entre Acuña y Paolo Herrero? ¿Sería el tema económico como trasciende? Sí, que Paolo ya hizo la solicitud hacia Richard Acuña y el club en general para que el tema de su contrato se pueda resolver antes del 26, en el cual tres mercados del fútbol sudamericano, incluido el mercado peruano, ya cierre el mercado de pases, en este caso, para que Paolo Herrero pueda contar con club. Paolo declaró en exclusiva para TV y dijo que en caso de estos tipos, las palabras de Paolo Herrero, como lo mencionaba, o describía directamente a los dirigentes de la Universidad César Vallejo que no pudieran resolver su contrato, generaría de que él se retire. Y a partir de eso es que la duda continúa de si la Universidad César Vallejo, en este caso, la segunda parte acompañada de Paolo Herrero, va a poder resolver el contrato antes del 26. Esa es la única traba y habrá que confirmarse simplemente a partir de su salida en qué club va a continuar su carrera el depredador y seguramente a un convocado a la selección peruana por Jorge Fosati, a la espera de si tiene un club y a la espera también de si entrena y si termina jugando Pilar. Ahora, ¿el jugador iría a Trujillo? ¿O eso ya ha quedado descartado por completo? La información no está confirmada. Teníamos entendido de que el día de mañana podría partir rumbo a Trujillo si es que existe una nueva reunión, pero a partir de que la primera reunión fue un fracaso, como se podría denominar, y que esta segunda reunión está a punto de darse, no se puede confirmar de momento si Paolo Herrero va a terminar yendo a Trujillo para entrenar, porque es lo que le corresponde como una persona que forma parte de algún contrato o de un contrato ya firmado, pero eso está todavía por desarrollarse como información Pilar. Ahora, Joseph, hay otro escenario, ¿no?, que es el que se está comentando también la posibilidad, o al menos eso sería lo que muchos quisieran, que el propio César Vallejo ofrezca al jugador, a otro equipo, ¿eso es posible? La verdad es que es un escenario o un panorama muy complicado, porque el único, a ver, el único escenario en el que podemos ver a Paolo Herrero en otro club, en Alianza Lima, la información que se tiene es que aún no ha habido algún contacto, pero como préstamo por parte de la Universidad César Vallejo es una posibilidad que es muy complicado de darse, es una posibilidad que yo me atrevería a decir que la descarto, porque el tema es en que se resuelve el contrato antes del 26, fecha en la que cierra el mercado de pases, estamos a tan solo seis días, y que Paolo puede encontrar un club aquí en el fútbol peruano, pero que vaya préstamo por parte de la Universidad César Vallejo es algo que me parece que a partir de si existe un diálogo con respecto a eso, no hay un consenso al igual que en esta primera reunión en la que se iba a resolver o se iba a tratar de resolver el contrato de Paolo Pilar. Ahora, Paolo Herrero en el trayecto del aeropuerto hasta este punto de San Isidro donde se produjo la primera reunión, tuvo un contacto breve, pero con la prensa local, con un periodista de un canal de televisión, y se le veía totalmente diferente, con otros ánimos, más tranquilo, más calmado, y lo que había dicho es que voy a conversar, vamos a conversar, o sea, estaba como que con mucha expectativa de lo que se podía conseguir en esa primera reunión, algo que no se ha logrado. Sí, la verdad es que uno a partir de lo que observa dentro de lo que fueron las declaraciones en los medios locales, sobre todo en señales abiertas, Paolo Herrero declaró para los diferentes canales de televisión, incluido también ATV, es que el contacto que él tenía con respecto a los dirigentes de la Vallejo, o la relación que él podía manejar, no era lo más correcto a partir de lo que uno quiere tener, si es que quiere resolver tu contrato y si quiere ya firmar por otro club a partir de la inseguridad que se vivía en Trujillo, y a partir de las extorsiones. Pero al llegar Paolo muestra una actitud, podría decirse diferente, porque llegó a firmarle la camiseta a los niños, llegó a recibir, o en este caso llegar a mostrar el afecto que el hincha le muestra a Paolo Herrero en el aeropuerto, también para que seguramente se puedan calmar las aguas, por así decirlo, pero la conducta de Paolo podría decir que ha variado a partir de lo que sucedió en los días anteriores en que Paolo declaró desde Brasil. Ya acá en Perú, me imagino que el diálogo debe ser bastante desarrollado, el diálogo debe darse de una forma tranquila, pasiguada para que Paolo pueda desligarse directamente de la Vallejo. Pero sí, la realidad es que notamos una actitud diferente de Paolo a comparación, como lo decíamos, de las declaraciones que daba desde Brasil a las declaraciones iniciales que ha tenido para un medio local acá en el Perú Pilar. Ahora, el tema, ya para ir cerrando, Joseph, el enlace, el tema de la seguridad, ¿cómo la ves tú? ¿La inseguridad en Trujillo? No, 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 la seguridad, la seguridad en los exteriores de la casa de Doña Peta. Ah, la seguridad en los exteriores es simplemente, a ver, como te lo digo, ahí están los diferentes periodistas medios de comunicación presentes aquí. No hay nada especial. En una cantidad reducida, en una cantidad menor a partir de lo que uno puede comparar con lo que sucedió en el aeropuerto de Jorge Chávez. Pero seguridad no hay de momento, ¿no? Está, a ver, rondando la vigilancia que está aquí por los exteriores, en estos momentos no lo notamos, pero con ellos podíamos conversar y nos decía de que Paolo Guerrero, al llegar acá, muestra más seguridad de lo que puede significar estar en Trujillo, ¿no? Así que, con respecto a algún problema de seguridad que pueda pasar con Paolo Guerrero, el depredador, es bastante complicado que sea, ¿no? Pero la seguridad, como te digo, el término correcto, no sé si sería limitado, pero es una seguridad en la que Paolo Guerrero llega tranquilo porque es un lugar en donde ya está acostumbrado a llegar y es un lugar en donde vive su madre, ¿no? Perfecto, Joseph. Vamos a estar pendientes, tú nos confirmarás a qué hora se produce esta segunda reunión y de inmediato vamos a regresar contigo. Muchísimas gracias, como siempre.